Y esta imagen ya se está convirtiendo en habitual en las calles vacías. Los ayuntamientos de Llanes y Ribadesella, en este caso, ponen en marcha este plan especial de limpieza y desinfección contra el coronavirus. Los servicios de los dos ayuntamientos complementan las tareas habituales de limpieza con otras más específicas para la desinfección de las zonas más frecuentadas por los vecinos. El agua está con un desinfectante, como es el hipoprolito sólico, en una dilución suficiente para, de alguna manera, cumplir la desinfección. Y esta medida que hemos implementado va a durar mientras tanto estemos en el estado de alerta.